En el este de Europa hay una escalada verbal, diplomática, hasta ahora no militar, en el límite de lo que sería Ucrania, Rusia, el Donbass, que es una región justamente al este de Ucrania, para un poco desasnarnos y aclarar un poco la situación que está ocurriendo allí, qué puede llegar a ocurrir en el futuro. Nos acompaña Ignacio Hútiles, autor de varios libros al respecto, uno de ellos una renovada guerra fría sobre el conflicto en la región desde hace años, y bueno, asesor de la ONG Cadal, gracias por acompañarnos Ignacio. Gracias por la invitación. Bien, a ver, para empezar, ¿qué es lo que hay en disputa en este momento en el este de Ucrania? ¿Y cuáles son los actores? Porque no es tan sencillo, no es un conflicto simplemente pensar entre Ucrania y Rusia, ¿hay actores en el medio? Absolutamente. Yo creo que la forma más simple de entender todo este conflicto, que es un conflicto extenso, que involucra demasiados actores, que tiene muchas aristas, creo que la forma más sencilla de entenderlo, la forma más sencilla de encararlo, es pensando que el debate tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania, en algún momento, no ahora, no este año, quizás ni siquiera en esta década, pero en algún momento, puede incorporarse a la OTAN, a la Alianza Militar del Atlántico Norte. A esto, por supuesto, a Rusia no le gusta nada, porque Ucrania es un país muy grande, porque Ucrania es un país demasiado cerca de las fronteras rusas, y Rusia quiere impedir esa posibilidad, que le significaría, en principio, una amenaza a su seguridad, pero además una amenaza a la influencia de Rusia a nivel regional, en lo que Rusia tradicionalmente considera su patio trasero. Y de la misma forma que a Rusia le preocupa que la OTAN instale, por ejemplo, bases militares en Ucrania, de la misma forma a Estados Unidos le preocupa la posibilidad de que Rusia, por ejemplo, instale bases militares en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua, que es algo que ya hemos visto, Estados Unidos lo ha dicho abiertamente. Entonces, los dos países, tanto Rusia como Estados Unidos, tienen una respuesta similar a una problemática similar. Bien, a ver, es un espacio de disputa y un espacio de influencia cultural, en algún punto, siglos de intercambios, idiomático, pero económico. ¿Cuáles son los intereses y qué es lo que pasa en esa región que se vuelve tan vital en términos económicos, ya sea para Europa Occidental, Estados Unidos y para Rusia? En términos económicos, no es una región tan relevante. Sí, es cierto, Ucrania produce, por ejemplo, mucho trigo, por ejemplo, se produce carbón, el mejor carbón del mundo viene del este de Ucrania, de justamente la región del Donbass. Ucrania produce mucha maquinaria pesada, por ejemplo, pero no es un actor económico demasiado relevante, de hecho, es de los países más pobres de Europa. Entonces, ¿qué es lo que tiene de relevante Ucrania? ¿Por qué importa tanto? Por su ubicación geográfica, porque está en el medio. Es una frontera, y siempre lo ha sido, una frontera entre Rusia y el occidente europeo. Por eso le interesa a Rusia mantener cerca a Ucrania, mantenerlo como una barrera, como una especie de contención respecto al avance de Occidente. Un estado tapón, exactamente. Ahora, ¿por qué le interesa a la OTAN tener Ucrania? Bueno, por un lado, justamente por esto mismo, por controlar la frontera. Pero por el otro, porque Ucrania, al ser un país pobre, es un gran mercado, por ejemplo, para proveer servicios. La Unión Europea, por ejemplo, necesita servicios y contrata a gente en Ucrania que le sale mucho más barato. Y el otro punto fundamental es que por Ucrania pasan los principales gasoductos que transportan gas ruso hacia la Unión Europea. Y este es un punto muy importante, porque Rusia es el principal exportador de gas a la Unión Europea. Como buena parte de ese gas pasa por Ucrania, Rusia le paga a Ucrania por usar su territorio. Ahora, Rusia está construyendo un gasoducto muy importante por el norte que esquiva a Ucrania. Va por el mar Báltico y va directamente de Rusia a Alemania. Eso significa que va a afectar a la economía ucraniana, porque Ucrania va a recibir un menor canon por el transporte del gas, pero además afecta a Estados Unidos, que Estados Unidos quiere exportar gas a la Unión Europea. Gas licuado, vía marítima, por barco, que es mucho más caro y demora mucho más. Pero Estados Unidos también quiere ese negocio. Y eso también es parte de la disputa. Bien, por eso hablás de una guerra fría. Por eso hablo de una guerra fría, exactamente. Bien, y esta pequeña guerra fría, porque vos estuviste en la región de Donbass y en Ucrania, trabajando allí, y de alguna manera lo que viste es justamente esta pequeña guerra fría, está bien decir esta pequeña guerra fría en la región. Contanos un poco de qué va esto, esta pequeña guerra fría. ¿Por qué hay una región de Ucrania que se identifica con los rusos? ¿Cómo se expresa eso? Porque, digamos, esa guerra, ¿qué es de 2014? 2014. ¿Cómo nace eso? Contanos un poco, resuminos un poco cómo es que nace ese conflicto. Bien, Ucrania es un país dividido, claramente dividido. En términos políticos, en términos étnicos, en términos religiosos, en términos lingüísticos. El oeste es una región mucho más nacionalista, es una región donde se habla ucraniano, mucho más identificada con la cultura y la etnia ucraniana, y muy ligada a Occidente, políticamente. Mientras que el este del país es una región donde se habla ruso, donde suelen ganar partidos más cercanos a Rusia, donde los habitantes suelen ser fieles de feligreses de la iglesia ortodoxa rusa. Y esa disputa, esa polarización de identidades, fue siempre más o menos pacífica. Ok, unos votaban a un partido, otros votaban a otro, pero más o menos era pacífico. Pacífico, digo, desde la caída del muro, digo, desde el 91, ¿no? Exactamente. Desde el 91 hasta noviembre de 2013. Lo que pasa en noviembre de 2013 es que gobernaba en Ucrania un presidente que venía del este, o sea, más cercano a Rusia. Este presidente decidió darle la espalda, no firmar un acuerdo político comercial con la Unión Europea. Eso significaba acercarse aún más a Rusia. Que era algo no demasiado delirante, porque Rusia era su principal socio comercial, entonces alejarse de su principal socio comercial no parecía una buena idea. Ahora, mucha gente interpretó esto como darle la espalda a los valores democráticos, liberales y demás que supuestamente representa la Unión Europea, y acercarse a los valores no democráticos y liberales que supuestamente representa la Rusia de Putin. Entonces, a partir de ese momento, de noviembre de 2013, hubo una serie de manifestaciones muy importantes, cada vez más violentas, que terminaron por derribar al gobierno de este presidente. El Euromaidan, ¿no? Se conoce ese proceso. Euromaidan, exactamente. Maidan es la plaza central de Kiev, que fue el foco, el punto central de las protestas, más allá de que las protestas fueran también en otras ciudades importantes, pero el lugar central fue la plaza de Kiev, de la capital ucraniana. Terminó con la caída del presidente. Termina con la caída del presidente, pero al mismo tiempo, todas estas manifestaciones llevaron a la formación de grupos paramilitares armados, muchos de los cuales tenían elementos ultranacionalistas, algunos de los cuales tenían elementos abiertamente neonazis, mostrando simbología abiertamente, esto no es ningún secreto. Esto tiene que ver, perdón, Ignacio, por lo que leía en tu libro, con una historia que es reivindicar el pasado no soviético, digo que era el pasado vinculado a élites y a grupos que habían incluso muchas veces respaldado al nazismo en su invasión, ¿no? Exactamente, porque estos grupos nacionalistas, que no son nuevos, partían de la idea de que Ucrania tenía que ser independiente, o sea, luchar en contra de la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, luchar en contra de la Unión Soviética significaba aliarse al nazismo. Pero además Ucrania no solo tenía que ser independiente, sino que tenía que ser homogénea, un Estado ucraniano. Eso significó en ese momento que todos estos grupos nacionalistas atacaran a población civil que no fuera ucraniana étnicamente. Rusos, polacos y judíos. Y llevaron adelante matanzas sistemáticas contra civiles muy importantes. Grupos mayoritarios en el este, justamente en esta región, por ejemplo, del Donbass. Por eso también se explica la reacción de los grupos de esta región, que es la que vos contás en el libro, ¿no? Exactamente, cuando vieron que estos grupos ultranacionalistas armados volvían a tener peso, volvían a tener fuerza, bueno, muchos de estos grupos del Oriente, que además vieron cómo derrocaban a su presidente, al presidente que ellos apoyaban en lo que consideran un golpe de Estado, claro, se levantaron en armas con el argumento de durante la Segunda Guerra Mundial vinieron a matarnos y ahora están haciendo lo mismo. Yo, que soy ruso, que vivo en Ucrania, tengo miedo. Tengo miedo de que esos mismos nazis que nos atacaron en los años 40 ahora vuelvan a intentar matarnos de nuevo. Sí, hay una idea ahí, ¿no?, del espacio vital que de un lado y de otro se acusa, ¿no? Se acusan como, bueno, el nazismo tenía como esa idea del espacio vital alemán, ¿no? Ucrania y varios de estos países que eran necesarios para la supervivencia y para el desarrollo y desde el otro lado hoy se acusa a Rusia de querer armar una suerte de espacio vital en nuestra región, ¿o me equivoco? Es algo parecido, sí, es algo parecido. Se acusan de fascistas de un lado y de otro. Es loco. Y, digo, ¿reconocés alguna, digo, porque a veces nos parece una cultura muy lejana, esta ucraniana y sobre todo en esta región, ¿te pareció tan lejano como argentino, como ciudadano occidental o no? No, no, no me parece. Ucrania sigue siendo un país muy europeo. Kiev es una ciudad muy europea. ¿Y en el este? Y el este definitivamente es ruso. Bien. Pero los rusos, me parece que tenemos, somos bastante similares a argentinos y rusos. No tenemos tanta distancia como parece. Bien. No son los kilómetros que hay, por lo menos no se expresan en términos culturales tanto. No es casualidad que los rusos quieran tanto a Natalia Obreiro. No es ninguna casualidad. Que es uruguaya, pero bueno. Eh, consideremos la Argentina. Muy cercano, sí, totalmente. Y, ¿ves un escenario de guerra? Porque digo, vos lo que contás en los libros es que ya hay un escenario hélico que se está dando a pequeña escala, de rencilla, muchas veces de una guerra que no avanza y que se queda ahí parada, medio estancada. ¿Ves un escenario posible, abierto, una escalada, incluso que pueda llegar a tener actores internacionales jugando en el territorio? ¿O ves una cosa más de largo plazo y con pequeñas rencillas como viene siendo? Yo creo que de ninguna forma puede haber una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Me parece que esa posibilidad es descabellada. Es muy, muy poco probable. En principio porque Rusia tiene el principal arsenal nuclear del mundo y la OTAN es la principal alianza militar del mundo. Un enfrentamiento entre ambos implicaría destruir el planeta unas cuantas veces. Nadie quiere ese escenario. Es un escenario muy poco probable. Ahora, lo que sí puede pasar es que en principio la guerra en Donbass, que lleva, insisto, casi ocho años, una guerra será un poco olvidada, tendrá poco espacio en los medios, pero la guerra existe desde hace casi ocho años, creo que esa guerra puede reactivarse. Rusia puede empezar a enviar armamento, Ucrania puede volver a atacar esta región, eso puede pasar. Pero que Rusia invada, me parece muy poco probable. Creo que a fin de cuentas toda la movilización de tropas, tanto de Rusia como el envío de armas de parte de la OTAN a Ucrania, es simplemente una demostración de fuerza. Bien. O sea que ahora me viene a la cabeza en el conflicto y en las protestas, bueno, en el conflicto en general de 2014 del Euromaidan, digo, el origen del conflicto es una situación financiera muy compleja de Ucrania, una duda con el FMI, entonces de alguna manera este presidente, que tenía una identificación y había sido votado sobre todo en el este, se acerca, me corregirás, se acerca a Occidente para ver si puede llegar a un acuerdo y resolver esa situación financiera. Y al no encontrar esa vía, es que pareciera, termina mirando hacia Rusia como un aliado alternativo, ¿es así? No, en realidad no, porque el acuerdo que debía firmar este presidente y decidió no firmar venía de antes, venía del presidente anterior que se llamaba Yushenko. Y Yushenko sí venía del lado occidental, sí tenía una mayor relación con Occidente y fue de hecho, este presidente Víctor Yushenko, fue quien empezó a analizar, empezó a potenciar una relectura histórica que tenía más que ver con atacar a la Unión Soviética, criticar al comunismo, criticar a Rusia, pero le fue muy mal en términos económicos, muy mal. Él fue el que intentó llevar adelante el acuerdo, acercarse a la Unión Europea, pero perdió las elecciones, ganó alguien del este y esta persona del este, Yanukovych, decidió darle la espalda a la Unión Europea y quedarse con Rusia. Claro, digo, esta pregunta venía a cuestión de entender también cuáles son las realidades productivas y económicas de cada uno de los dos espacios económicos, por pensarlo de alguna manera es a Ucrania. Hay un lado agrario, que sería lo occidental y que de alguna manera es más dependiente en términos... Estoy pensando también en Argentina en algún punto, en los sectores políticos que pueden llegar a estar más alineados con Occidente, con las políticas estadounidenses y las políticas, digo, otro sector que por ahí empieza a mirar otros horizontes. Me parece una buena comparación, porque Ucrania, además de estar dividida en términos políticos, en términos económicos, en términos lingüísticos, en términos religiosos, también está dividido en términos de producción. El oeste es una región predominantemente agrícola, muy identificada con la idea del campo, algo similar a lo que pasa en Argentina, con el símbolo del gaucho y demás, mientras que el este es una zona mucho más industrializada. Y que no le va a convenir esa llegada que decías de Occidente de productos como un mercado barato, porque de alguna manera, imagino, necesitará subsistir con un mercado interno, un mercado internismo. Sí, de todas formas, toda esta gran industrialización del este viene de tiempos soviéticos. Por eso. Y no se ha modernizado demasiado. De hecho, hay una ciudad en el este de Ucrania que se llama Mariupol, que es de las ciudades más contaminadas de Europa. ¿Por qué? Porque es tecnología muy vieja, que se explotó especialmente durante los años 60, 70, y la polución es increíble, tiene niveles altísimos de producción. Imagino con una base energética de carbón casi general. Sí, el carbón es un punto fundamental. De hecho, es tan importante el carbón en la identidad del este de Ucrania que el equipo de fútbol más importante de Ucrania, el Shakhtar, significa minero. Mirá. Es parte de la identidad del este, de las minas de carbón. Bien. Bien. En este momento Rusia sufre sanciones por parte de la OTAN o de Estados Unidos, ¿no? Sí, desde el año 2014. Bien. Incluso yo había visto figuras y algunos representantes de países occidentales que están planteando que uno de los primeros pasos como para salir y empezar a negociar y destrabar las situaciones, quitar las sanciones. ¿Esto vos lo ves posible? Digo, ¿qué tipo de efectos, o si es que los conoces, ¿qué tipo de efectos tienen estas sanciones sobre Rusia? Las sanciones son muy importantes. Yo creo que son muy importantes. Ahora, la pregunta es, ¿son efectivas? ¿Sirven para lo que pretende Occidente? ¿Qué pretende Occidente? Que Rusia baje sus aspiraciones de influencia a nivel regional. Disciplinarlo. Disciplinarlo. Y que además retroceda con la anexión de Crimea o la recuperación, según Rusia, de la península de Crimea, que deje de aportar armamento a los insurgentes, rebeldes, terroristas o como le quieran llamar del Donbass. Todas esas cosas se supone que las sanciones sirven para eso, para presionar en ese sentido. ¿Funcionan? Hasta ahora no. Hasta ahora no funcionan. Entonces, amenazar con imponer nuevas sanciones, creo que es contraproducente. Porque en algún momento Rusia se va a hartar de las sanciones, ya no le va a ser útil comerciar con Occidente, porque hay demasiadas sanciones, y simplemente se va a dar vuelta y va a mirar a China. ¿Qué está haciendo China en todos estos días? Nada. China está calladito, no dice nada, se queda con el mercado que es Ucrania, se queda con el mercado que es Rusia, se queda con el mercado que es la Unión Europea. China calladito es el que está ganando. Bien. Bueno, muy interesante Ignacio, seguramente daría para mucho. Si quieren y pueden, acérquense a alguna librería, o ¿dónde podemos conseguir los libros, Ignacio? Se puede conseguir en librerías Cúspide, librería Jenny, el Ateneo. Ok. O si no, me pueden escribir a mí, que yo todavía tengo algunos. Bien. Interesante como para conocer un poco el conflicto que se está dando en Europa, y que de alguna manera puede llegar a afectar a buena parte del mundo. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.